What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Llegaron los Tots de la Ligón Hay un modo de juego que Aplausos para EA Sports Que nos espera de contenido de estos próximos días Sábado, domingo Las mejoras, como los podemos preparar Que pasa con el mercado, porque los Tots de la Ligón Hay algunos muy baratos Y hay otros que están carísimos Vámonos por partes, como dice, el descuartizador Porque lo más importante fue este modo de juego Que incluyó EA Sports Que es básicamente gol de oro Aquí le pusieron primer gol Copa de primer gol Que como dice su nombre Marcas un gol y se acaba el partido A mi parecer es un gran modo de juego Para que las ratas no se queden todo el partido Aquí se acaba automáticamente Y que aquí me parece Muy buena opción de que ustedes jueguen Porque además de que te dan una ficha A las 3 victorias Se reinicia cada 24 horas Tiene 5 intentos Tan sobres de la Ligón Por ejemplo, aquí tenemos 2 de 75 más de la Ligón Estos sobres van a salir Como mejoras el lunes Para que lo tengan en cuenta Y si por ejemplo Llegas a 9 victorias Te van a dar un sobre De 10 jugadores de 75 O más de la Ligón Ahí puede salir Tots Y el siguiente sobre Es a las 17 victorias Entonces mínimo Traten de llegar A las 17 victorias Antes de que salgan los Tots De la Serie A Para tratar de buscar Algún Tots De la Ligón Al igual que objetivos Sale Dante Me parece buena carta Este Dante Sobre todo Si no tienes muchas monedas No tienes parato divo Al final de cuentas Creo que va a ir Va a rendir bien Le falta un poquito De ritmo Pero no pasa nada Le ponemos un sombrita 3 de skills 4 de pierna mala Índice de trabajo Perfectos Bajo en ataque Y alto en defensa Además está fácil de sacar Yo casi Acuérdense Yo los viernes No juego FUT Champions Ya estoy a nada De sacar a Dante Y muchos están haciendo Gol gana Si ustedes no lo están haciendo Haganlo cabrones Hagan gol gana Obvio Aquí dan una ficha En anotar 15 goles A Jorke O a Jorke Que creo que tiene 3 de skills 4 de pierna mala No le subieron nada Por ejemplo Aquí no aparece Que tiene 4 de pierna mala Pero si tiene Las skills Si se la dejaron De 3 Es media O sea realmente Es media Creo que hasta Ben Yedder El último Va mejor que este desgraciado Y aquí Ya saben También dan una ficha Este se puede sacar En squad battles O en Division Rivals Y checamos ya En tema de SBCs El contenido que tuvimos De cajones O SBCs flash Un desafío de la League on Pero lo más importante Es Berratti El jugador filtrado Que esperamos Ya saben que los flashbacks Son los primeros en salir Siempre salen los viernes A excepción Creo que de la comunidad Que salió Joe Gómez Un jueves Medio alto Está en nano Este Berratti Para FIFA 4 y 4 Ya los índices de trabajo Nos están diciendo Que va a ser un tipo defensivo Ritmo bastante bueno Tiro bastante bien Para ser alguien defensivo Por los índices de trabajo Que tiene El pase perfecto O sea el pase Que le criticas A Berratti El regate Va a ser una delicia Porque está muy chiquito El tipo de cuerpo Y el regate Lo ayuda Así que Tosco Obvio No se va a sentir Lo mejor va a ser el regate Muy buena defensa Eso sí No tiene cabezazo Porque está Muy chiquito Y el físico Tiene buena estamina Y también me gusta Que tenga bastante agresión El tema de que tenga Usa barridas Y agresión Hace que sea Un jugador castroso Que todo el tiempo Esté ahí buscando Robar la bocha Buscando robar el balón Pero claro ¿Qué opinas de Berratti? ¿Y cuánto cuesta? Si vale la pena O no Checamos Y Berratti Vale 220 mil monedas El sábado puede bajar Un poco más Si no tenemos Gran contenido Que las medias bajen Un poquillo ¿Qué opinas de Berratti? Pues bueno Estaba viendo Jugadores Estaba viendo jugadores Que se le puedan parecer Fofana Yo no puedo creer Que sea tan barato Si siento que un jugador Parecido a Berratti No lo hay Porque está muy chiquito Si fijamos aquí Mide 1.65 Tiene tipo De cuerpo único Y jugadores parecidos En la Ligue 1 No los hay Pero si buscamos Alguien defensivo O box to box Porque habrá gente Que luce de box to box Baratos Tenemos a Fofana Eso es uno de ellos Y va a seguir bajando Fofana Aunque yo lo veo Un estilo diferente Grande Fuerte Berratti Es todo lo contrario A Fofana Y Wendousi Creo que podría ser El que más se le parece Entre comillas También está bastante barato Y tiene que bajar Todavía más Wendousi Miren Berratti A mí no me parece Que sea Uno de los mejores Mediocampistas del juego Eso sí Dura dos semanas Así que tienen Chance para hacerlo Yo creo que esto Lo hicieron a propósito Porque se ven en la serie Que saldrán varios italianos Quiero pensar Berratti Vale la pena o no Yo la verdad No me lo haría Les digo No creo que sea De los mejores Mediocampistas del juego Vamos a lo mismo Lo que son Centrales Y mediocampistas Mucho perro Desgraciado Innecesario Bastardo Mediocampista Eso es lo que más hay En el juego Berratti Creo que puede ser divertido Se puede mover bastante bien Lento no va a ser Ni siquiera tiene 5 skills Sí creo que puede ser Una carta chetadilla Pero hasta ahí No lo veo que sea De lo más top Como por ejemplo Puede ser Fabiño Que entraría En lo más top De MCDs Defensivo Entonces Ahorita no joven Espérense Con Berratti Yo no lo haría Si tienen ganas Tienen dos semanas Se lo pueden ir Haciendo Con tranquilidad Y de ese veces Prácticamente Es lo único que salió Vamos a rectificar aquí En la sección Sacaban aquí Un desafío Flash También este camino A la final Que te dan Buenos sobres Son las semifinales Y la final de la Champions League Entonces Totalmente de acuerdo Que lo hagan Creo que son las semis Más bien De la Champions Y al final te dan Un buen sobre Algunas cartas Subieron Y la pregunta Que tienen Glau ¿Cuántas fichas van? Porque ya comenzaron Las fichas De los swaps Tots 2 Totswaps 2 Ya comenzamos Empezamos con el tracker Les recuerdo Que son en total 25 fichas Y se van a poder Canjear A partir Del 10 de junio Una te la regalaron Otra la vimos Que están a Jorge Y otra en Dante Y también Hay otra Que está Que también la checamos Está en la sección De Golgana Que creo que son Tres victorias Y ya la obtienes Así que De una vez Ya empezamos Con el tracker De los Totswaps 2 Lo más importante Hablemos del equipo Totswaps 2 De Lallygon Que a muchos Les causa hype Otros Como que se Desilusionaron Porque están muy caros Empezamos de lo peor A lo mejor De la banca Estoy yo Yo ya me probé Esto suena mal Pero bueno Klaus Es muy lateral A mi me salió Es mejorcito Que el Hellliner Obvio Creo que es el mejor Lateral derecho francés Pero no es el mejor Del juego Hakimi me parece mejor Wendouzi Que si su carta Winter Y era buena No me quiero imaginar Este Además que va a seguir Bajando de precio Porque Siento que saldrá Bastante en sobre Este Rier Que es mejor Que Bambam Si lo veo Fofana Que yo no puedo creer El precio de Fofana Porque está tan barato No sé Se puede ver A que sale bastante En sobres Que al final No sea tan bueno Como las stats Lo indican Vean La percepción defensiva No me gusta Que tenga 85 El regate Es engañoso En agilidad y balance Es un tipo alto Un 85 Entonces puede ser Varios factores Déjenme saber En los comentarios Que opinan Ustedes de ello Porque está tan barato Los links Podrá ser un problema Que Klaus Pues no entra En un equipo Top O en un equipo Así de los mejores Del juego O que al final No sea tan top No sé Yo creo que todavía Puede bajar La Fonda es castroso La Fonda sale En todos los sobres De swaps En la saga defensiva Saliva se ve interesante Pero bueno Tienes también a Dante Y hay gratis Marquiños Que es igual Que el Tots Nuno Méndez A mí también me salió Si es mejor Que el Foot Verde Solamente que para ustedes El extremo Más bien Un lateral Sea indispensable Que tenga las skills O la pierna mala Obvio Es mejor este Nuno Como hablábamos Le dejaron 3 skills 4 de pierna mala Payet Que tiene 4 y 4 Chomeny Que tiene 4 de skills 3 de pierna mala Messi Igual con 4 y 4 Neymar Que está bien Perro caro No sé por qué Está tan caro Si es muy bueno Pero oigan Que es este precio Como que 6 millones Lucas Paqueta Que no tuvo Las 5 y 5 Es obvio Les digo El Foot Verde Al final de cuentas Lo que hace especial Esta carta De Foot Verde Son las 5 y 5 Pero le dejaron 5 de skills 4 de pierna mala Mbappé Que ya les digo yo Es mejor el Headliner ¿Quieren un Mbappé Tots? Váyense por el Headliner O sea la diferencia Es mínima Estamos hablando Que vale casi lo doble El Tots Y solo pagas Un poquito más de tiro Y un poquito más De regate Pero mínimo Para mí no vale la pena A ver si les toca Disfruten Obvio Es un poquito mejor Que el Headliner Pero calidad precio Ahorita no joven Y Tenemos también A la Rata Ben Yeder Muchos me preguntan ¿Cuándo compro? Si ustedes han visto Los videos O si ustedes me siguen Por ejemplo En los directos de Twitch Ya saben que nunca Se compra el primer día El 95% De las ocasiones El punto más bajo De las cartas Promocionales Los que salen El viernes No es Ese día Tienen que dejar Que bajen Todavía un poco más Eso sí Se pueden tradear Con estas cartas Tú la compras En la noche Hablo de Hora América La compras en la noche El viernes Y la vendes En la madrugada 3, 4 de la madrugada Hora México Por ejemplo Pero sé que muchos Preguntan para su equipo Y todavía No es el momento Es día 1 Y por lo que estoy viendo No van a ser Tan difíciles de paquear En mejoras Y todavía Creo que van a meter Más rondas Y más sobres Que puedan hacer Que estas cartas Bajen de precio Y qué implicación Tuvieron estas cartas Con el mercado Porque Era la duda Van a subir Van a bajar De una vez les digo Los mediocampistas Sean de la Ligue 1 O en general No los compraría Yo creo que van a bajar Todavía más ¿Por qué? Tenemos a Paquetá Tenemos a Chomeni Tenemos A Wendowski Tenemos a Berratti Tenemos a Fofana Venimos de Lemar Tenemos a Fabinho O sea En un lapso De muy corto tiempo Han sacado como Entre sobres Y SBCs Como 6, 7, 8 Mediocentros Entonces la gente Yo creo que ya no Necesita mediocentros Así que Para tradear O Si quieren comprar Algún mediocentro De otra liga No lo haría Si se dan cuenta Paquetá Tuvo rebote Porque al principio El TOTS Estuvo muy caro Llegó de 2.70 Inclusive bajó a 2.50 Y yo lo vi Que la primera hora Llegó a 2.90 Acuérdense Foodbin No muestra Algo exacto Sino luego un promedio Y al final de cuentas La gente Ya tenemos el medio campo Que terminó a Fabinho Con los sobres de Swaps O 6, 7, 8 Entonces no me gusta Comprar los mediocentros ¿Qué pasa Chomeni? Chomeni Inclusive el Future Star Se cabía a pedazos Wendowski Es mejor Es francés Es de la misma liga Está barato La gente dice Pues para qué voy a pagar 350 mil monedas Que es lo que vale Chomeni Si Wendowski Vale la mitad Y por eso Este cabrón Bajó Y se cayó A pedazos Chomeni Entonces es un tip que les doy Tengan cuidado Con los mediocentros Aunque sea Bellingham Aunque sea de Bruin Creo que Cada semana van a ir bajando Y más que esta semana Tenemos muchísimos Mediocampizas Así que Ojo al tejo ¿Qué pasó? Por ejemplo Terrier Es una buena carta Tiene 4 y 4 Y Bamba Pues tiene peores stats Se puede sentir un poquito mejor Pero Terrier Es mucho más barato Tiene stats muy similares Y Bamba De 155 Baja a 100 mil monedas Esto quiero que lo tengan en cuenta Para que ustedes entiendan Por qué bajan algunas cartas Porque hay competencias Porque la competencia De esa carta Es mucho más barata Y es mucho mejor Entonces la gente dice Pues vendo A Bamba O a Ginola Que si son buenos Pero Terrier Me ahorró las monedas Y me puede brindar Algo muy similar Ginola Se compraba A 115 Algunos días Yo invertí Antes Y los vendí en el hype Los vendí justamente Antes de la salida Y de 115 Ya vale 82 mil monedas Entonces Tengan mucho cuidado Con eso chicos Porque A partir del sábado Y domingo Creo que van a seguir Bajando Las cartas Sobre todo Porque la gente Y yo me incluyo Vamos a gastar Bastante En mejoras De la Liga Ya hablaremos Más adelante También Que mejoras Van a salir No van a salir Player picks Específicos De la Liga Van a sacar Mejora premium Y door 2x75 De la Liga Ya nos prepararemos Para eso Pero Hay que estar pendientes Porque ya saben A partir del sábado Domingo Empieza a bajar El mercado Y dependiendo De la escasez De algunas posiciones O los links Que brinden X cartas Esos jugadores Pueden llegar a subir Y ya adentrándonos A filtraciones Les recuerdo Que el domingo Va a salir El Tots De la Liga Turca Y también El Tots De la Liga Belga Aquí tenemos Todo el equipo Filtrado De la Liga Turca Stats Son predicción Balotelli Para que sea atractivo Le tienen que poner 5 y 4 Yo creo Y Vizca Podría ser De los revulsivos Fuera de ello Todos van a ser Media Todos van a ser Foda De la Liga Turca Tenemos Jugador Filtrado Juet Es añadido Para salir En objetivo Seguramente Aquí van a meter Una ficha A este perro Media No me interesa Las stats Son predicción Al igual Que ya tenemos Otro jugador Que es Maxim Stats Son predicción También llegará Vía objetivos Este es de la Liga Turca Maxim Creo que tiene 5 de skills Podrá ser divertido Y será fácil De utilizar Y también Creo Que le van a poner Una ficha Yo estoy harto De las fichas Porque tengo que juntar Todas Si quiero el player pick De la Liga On Esas son las filtraciones Al igual que Sheriff Puso Que Blank Prime Moments Va a salir En los próximos días Ya hablemos del contenido Que puede salir El sábado Me gustaría platicar De este showdown Que es Argentina Contra Italia Es la final Del campeón de Europa Contra el campeón De Argentina Se va a jugar El miércoles Así que Prisa No hay Yo diría que sale El sábado O el domingo Se lo podrían guardar Para el domingo O el lunes A más tardar Para no hacerle sombra Al final de la Champions Hay que tener en cuenta También Que los sábados Es un día Junto con el jueves De los más tranquilos En FIFA Sacan rondas Sacan Van a sacar una ficha Probablemente Y un jugador Tots Que hasta el momento Sheriff No ha filtrado nada De jugador Tots Yo creo que Horas antes de contenido Sheriff va a filtrar El jugador SBC Que saldrá el sábado Yo espero que el sábado Sea bastante tranquilo Va a ser una oportunidad También para hacer Clubstock de medias Miren Yo les voy a decir algo Si el domingo Vuelven a sacar El icono 93 más O sea Si solamente Hacen copy paste Las medias no van a subir Las medias altas Si de repente Sacan un player pick Yo creo que pueden tener Subida Están bastante baratas Estas medias Como para hacer un clubstock El sábado Ya saben Los sábados No hay buen contenido Entonces puede bajar Un poco más Si nos damos cuenta Una media 92 Vale igual que una media 91 Obvio Compras una 92 Si valen el mismo precio Pero un 89 vale 20k Las 88 Valen casi lo mismo Que las 87 Entonces creo que Si el sábado Tenemos mal contenido Todavía pueden bajar Un poco de precio Y hablando del sábado Y de la final Tenemos final de Champions League Y también tenemos Rotary Final Puede ser que ustedes Tengan la duda De comprar alguna De estas cartas O venderlas El tip que les doy No quieren arriesgar Vendan en el hype Antes del partido Yo les voy a decir algo Si anota primero gol El Liverpool Mané y Thiago Suben de precio Si anota primero gol El Real Madrid Bale Sube de precio Y Mané y Thiago Bajan Y les recuerdo Que el que gane Va a tener más 2 Ojo ahí Vean Mané estaba a 1.9 Y ya va camino A 2 millones Si marca gol El Liverpool Yo creo que si puede bajar Perdón Subir mínimo 100k Al igual que Garrett Bale Depende de ustedes Que quieren arriesgar Ustedes confían en el Madrid Van a notar primero Quédense con Bale Porque donde marque gol Primero en Madrid Te sube 30, 40, 50k Y ahí sería el momento De venderlo Si marca otro gol El Madrid 2-0 Pues va a subir todavía Un poquito más Depende de ustedes Ahora Yo voy a querer ver el partido No voy a estar viendo Que si sube o baja Mané O Bale Pero ustedes deciden ¿Vale? Porque sé que algunos tienen Duda de comprar a Mané De comprar a Bale Thiago no Se me hace carísimo Mejore o no mejore No se compra a Thiago Está carísimo por ese precio Y vamos a lo mismo Mucho perro mediocampista Pero el sabadito Pinta interesante En la vía real En FIFA Yo creo que será bastante tranquilo Y nada más chicos Vamos a dejar el video hasta acá Les digo El plan que yo voy a hacer Las inversiones van a comenzar Porque yo ya vendí casi todo Alguna carta que tengan Y por ejemplo Que subió mucho Por ejemplo Militao ya va a costar Creo que 4.60 Y ahorita están viendo el video Y bajó Se pueden esperar La mañana del sábado O a la madrugada del sábado Para tomar Ese profit Yo creo que por ahí Del sábado o domingo Voy a empezar a invertir Una En algunos especiales De la serie A O En posiciones Que escaseen De la liga francesa Pero me quiero esperar A que Sheriff Filtre más cartas Porque imagínense Que yo compro Un extremo derecho Y de repente El sheriff dice Pues se vienen Dos extremos derechos No sale Di María O un extremo así 8.5 de skills 4 de pierna mala Pues va a bajar Mi inversión Lo mismo si compras Un delantero Si va a salir un delantero Un Jonathan David Sale con 5 de pierna mala 4 de skills Es baratísimo Podría haberse afectado Por ejemplo La rata Con Food Capitals Entonces me quiero esperar Un poquito Y ya a partir Del sábado o domingo Voy a empezar Con las inversiones Si se dan cuenta Estoy prácticamente Bastante líquido Hay que tener También cuidado Por ejemplo Emerson Puede hacer bajar A los laterales Puede hacer bajar Todavía más a Nuno O a los laterales Hizquieros en general Si sale muchetado Pero si se dan cuenta Estoy bastante líquido Me faltan Dos o tres cartas Por vender Básicamente Traía por ejemplo Con Candona Porque no había delanteros Neymar está muy caro Ahí tengo todavía Unos teos Que me preocupa Es Emerson Pero bueno chicos Ya hablaremos el sábado Los movimientos Y la posible preparación De cara a los Tots De la Serie A Porque los especiales Se tienen que comprar Cada vez Con más tiempo De anticipación Chicos Recuerda suscribirse De dejar su like Y un comentario También para la gente Que está viendo Y se quedó hasta el final El video Ya hay membresías Te puedes convertir Miembro de este canal Si te gusta el contenido Y luego dices Claro Yo no me puedo pasar A Twitch Me da flojera Twitch No tengo cuenta de Twitch Pues bueno Ahí hay una membresía Que es para apoyar Simbólicamente Si te gusta el contenido Y bueno Ya hay un poco más caras Con más beneficios Ahí también Por si lo quieren checar Pero eso Si son muy muy fans Y quieren apoyar A este canal Pero Si alguien de repente Se da La membresía De nivel 1 Yo Lo estaré llevando En el pecho Les mandaré Un beso En la nalga Por aquí Vamos a dejar El video Chicos Suscríbanse Les dejo el Twitch También Twitch.tv Diagonal En los próximos días Yo creo que se ve En el icono 94 En mi cuenta Puede estar interesante En tema de contenido De calidad Y nos vemos Para la próxima Un saludo Bye